Dale, dale. Si regresamos otra vez a la presentación, el segundo paso es lo que se conoce como la resolución interna. En la resolución interna lo que hacemos es que vamos a configurar el formato del archivo antiguo de Hosni. Básicamente cuando comenzó el proceso de internet, digamos, empezamos a conectar las máquinas, lo que se hacía es que se tenía un archivito que se llamaba Hos, H-O-S-T-S. En ese archivito se agregaba el nombre de esta máquina y se agregaba también la dirección IP. Entonces ese archivo reside actualmente en la mayoría de los linux, en la mayoría de los sistemas operativos, en una ruta particular y sirve para resolver internamente cuando la máquina no tiene DNI configurada. Es decir, no tiene servicio de resolución del nombre. Entonces lo que se hace con la resolución interna es que generalmente se identifica ese archivo y se agregan todos los servidores que van a tener relación directa con esa máquina. En ese sentido, si hay alguna pérdida de información, digamos, del servicio de DNS, la máquina puede usar estos nombres para resolver internamente. Por ejemplo, en el Windows está, creo que en Windows, System 32, drivers, etc., ahí van a encontrar el archivito de Hos, ¿vale? Aquí en Linux lo está aplicando básicamente, ¿verdad? En el archivo, etc., Hos. Entonces, si usted vende, este archivo tiene la entrada favorita, tiene la entrada para el local Hos, tiene la entrada para el local Hos, y esa no nos va a tocar. Voy a dedicar, pero yo no sé si todos pueden usar el editor vivo, sino vamos a hacer ahí una referencia especial para poderlo usar. Nada no, nada no. Básicamente, lo que voy a hacer es modificar aquí, por ejemplo, en esta máquina, el archivo 2 para la primera máquina. Esta máquina se llamaba Fedora, ¿cómo le quiero llamar? Se llamaba Fedora System. Fedora System, sí. Por ejemplo, yo voy a agregar, la misma operación es agregar el P, por ejemplo, yo voy a agregar el P, el P va a tener esta máquina, y el rango 7, ¿sí? 192, 168, 165, 12. A 12. Ajá. ¿Qué está haciendo? A ver, si se va a poner este nombre, ustedes se lo pueden cambiar, Fedora System. www.example.org. Example.org. Example.org. Entonces, si ustedes ven, la venta sería la entrada de voz, la entrada de voz involucra la dirección IP, el SQDN, que sería Fedora System en un punto de obra, y separado, porque sería el ácido, eso que está acá en la área de la página. Yo podría incluso poner otro área, ponerle aquí a www, por ejemplo. Esa es la área de la máquina, es como un balacodo. Es lo que en la resolución Excel, vamos a ver cómo, cuando es mi jardín. Por ejemplo, esta máquina va a estar relacionada con nosotros, cuatro servidores que están ahí, los otros dos de acá, y además con el Firewall. Entonces, ¿cuál sería la IP para los 12? 165, 14, pone el otro, que es la máquina mía. Claro, esta es la 14. ¿Cómo se llama otra máquina? Se llama, blitzportage.example.org. Aquí está el nombre, a la par está en la otra terminal, está el nombre, blitzportage. ¿Ya lo viste? No. Aquí está, mira, espérame, espérame. Aquí está. ¿Este nombre? Sí. Dale, dale, ahí ejecuta el comando, ajá. Hostname. Ese sería. Para poner este, supongamos que está el mismo dominio. Sí, el mismo. Sí, el mismo. es el mismo. Entonces, Entonces, ahí, en buena práctica, adicional, el servidor hace app, y hace de otro lugar. Sí. Activo host, para que no se utilice la resolución, es no para resolver. es decir, es decir, por ejemplo, por ejemplo, ahorita, yo voy a portar el archivo, así como tal cual está. Puedo poner a la izquierda, si yo pongo un pin, por ejemplo, y le trazo un pin a la otra máquina. En este momento, esta máquina no tiene, si usted ve, Dale Control Socorro, esta máquina no tiene DNS configurado aún. Entonces, lo que hace la máquina es que va al archivo post, y de ahí agarra la inspección IP, para poder llegar a la otra máquina de destino. Eso es lo que nosotros conocemos como resolución interna. La resolución interna es básicamente la modificación del archivo post en esos tres trámenes. Dirección IP, el UDN, y el nombre de alias del antágeno. Ese sería el segundo procedimiento. El tercer procedimiento es lo que conocemos como la configuración básica de IPER. La configuración básica de IPER, no hace de vista, pero en este sistema, en este lugar, probablemente, yo estoy viendo ahorita corriendo una sesión en INIF 5. Si ustedes ven yo aquí, por ejemplo, si nosotros le damos carta aquí al archivo INIF TARBA, se darán cuenta ustedes, de que hay una configuración aquí, que es un enlace simbólico, al dejar contar efecto. Entonces, si nosotros nos ponemos aquí a este caso, yo voy a ir aquí, por ejemplo ahorita, si ustedes se dan cuenta de que, si yo lo voy a irme a darle esto a usted, al dejarlo, por ejemplo, yo voy a tener en este caso, que le pase un base, probablemente, si ustedes ven, aquí lo que estoy haciendo, listando de este archivo. Julio, 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 espérame, te le voy a dar clear, y le volví a dar el último comando, porque es que se ve bien abajo, entonces ya no lo alcanzan a ver ellos, espérame, era el cat, este sería, dale, sí, 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 yo, lo que primero puede hacer, es que cambiar el límite sal, el límite sal, también, una modificación, para el cargador, ahí le copié, el mismo, se modifique, hecho, que lo que hay que hacer, para el límite sal, es que hay que modificar ese archivo, cambiar el enlace simbólico, básicamente, voy a tranchar, entonces, llevo, eh, ahí se llama la cambia de web, el cargador, así ustedes saben, el primer procedimiento, fue el, el nombre de Roswell, de la máquina, el segundo procedimiento, fue la edición del archivo este, de Roswell, donde nosotros, tenemos la IP, si ustedes se acuerdan, ya adicionamos la IP, el FQM, y el alta, y dejamos siempre, hasta la parte arriba, de la, del, 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 del local Oscar, del loopback, eso no se toca, ahora, el siguiente paso, es que las máquinas, extranjedoras, por defecto, instalan en lo que se conoce, como el network manager, entonces, el network manager, se ha hecho una herramienta, para que, que si ustedes, por ejemplo, están en tres entidades, en una red cuadra, y desconocidos, y una vez se conecta, se conecta, en el cable de gestión, en conexión, entonces, para que uno se conecte, fácilmente, pero los servidores, eso no funciona, entonces, eso es lo primero, que vamos a hacer, antes de hacer la configuración, es hacer el cambio, en el índice de FAU, entonces, voy a hacer, el último procedimiento, que aparece en la presentación, que dice, índice de FAU, que los servidores, los servidores, los servidores, unis, arrancan, mi, este, de operación, y esos niveles, están en, el 0 y el 6, en la mayoría, entonces, cada nivel, tiene un grupo, de parámetros específicos, que va a arrancar, dentro del kernel, si es 0, por ejemplo, en la mayoría, es hard, es decir, que el servidor, se apaga, si es 1, por ejemplo, es monounsorio, si es monounsorio, con red, si es previa, es multiusuario, con red, el 4, por ejemplo, no se utiliza, o es customizado, es decir, lo dejan libre, para que uno pueda usarlo, el 5, es el entorno gráfico, que ustedes tienen en el servidor, y el 6, es el REBUS, el 5, no los límites de FAU, digamos, cada límite de FAU, está reflejado, aquí, si está operativo, si yo me meto aquí, y le doy el RC, si ustedes vengan, ahí está, RCC.DR, RC1.DR, y así se despegó, estos son los 5 límites de FAU, si yo, por ejemplo, entro aquí, en RBC5.DR, y le doy el E, ahí ustedes verán, que tengo varios archivos, hay unos que comienzan con K, y otros que comienzan con S, los que comienzan con K, son los que están altos, al inicio, es decir, cuando la máquina arranca, esos servicios, no se van a encender, los que comienzan con S, son los que tienen que estar, son los que se van a encender, cuando la máquina arranca, después de la S, tenemos nosotros un número, por ejemplo, aquí, si vemos estos dos, que dice S07, y S13, el que dice 07, se va a arrancar, primero, que el que dice 13, es decir, para que, ahí ustedes le pueden poner un nombre, un número, posterior a la S, que indica lo que se van a ir arrancando, cada uno de los servicios, para este caso, para el room level 5, que para nosotros, el room level 5, es el entorno básico, más red, más entorno multiusuario, entonces, la mayoría de los servidores, no vamos a visitar, el entorno gráfico, sino que, lo van a desactivar, entonces, el modo de limit, por defecto, en el que nosotros vamos a pasar, los servidores, es el limit 3, el limit 3, es por defecto, modo de funcionamiento, pero multiusuario, con red, sin entorno gráfico, eso es lo que nos dice, entonces, lo primero que voy a hacer, es cambiar el limit, en este caso, para después modificar, la dirección que queda, entonces, si ustedes ven, yo tengo acá, me voy a ir otra vez a Excel, y aquí, voy a lucrar, aquí en Excel, pero tengo archivo limitado, en las secciones, bien, para los sistemas operativos, de Linux, digamos, lo que ustedes, ahorita en producción, como tal, estos son, versiones, que dentro de dos años, van a estar en producción, en este caso, Fedora, entonces, ustedes pueden ver, que el limit, está ahora, y ha cambiado, el limitado, es el archivo, por defecto, que hay que modificar, solo le mueve el numerito, en las versiones, más nuevas, nosotros tenemos, ya, que ya no se hace así, sino que se hace, estableciendo, un enlace simbólico, aquí está la línea, prácticamente, un enlace simbólico, es una especie, de, de, de acceso directo, en Windows, si ustedes recuerdan, el acceso directo, en Windows, es un link, a un programa, que está bien escondido, en un paso, es lo mismo acá, entonces, yo me voy a venir primero, y vamos a ver, que límites, hago el primo, para eso, voy a ir yo, a este paso, en C, este paso, y, dicen, D, dicen, le voy a copiar, este paso, y me voy a ir, a esa ruta, se debe, a este paso, y ahí, ustedes se dan cuenta, el siguiente paso, va a ser, ver, a donde está apuntando, actualmente, este, de Fable Target, entonces, yo voy a hacer, un LS, menos LST, verán, en el cartón, esta configuración, de teclado, LST, y luego, voy a poner, este Fable, entonces, ustedes, van a ver que ahí, ustedes, van a ver que ahí, el de Fable Target, le está apuntando, en este caso, el archivo, les aparece aquí, en un producto, en particular, y les aparece aquí, con una L, de distancia, eso significa, que es un enlace, simbólico, es decir, que es un acceso directo, entonces, ustedes ven, por defecto, él está apuntando, al Graphical Target, Graphical Target, es lo que nosotros, conocemos, como RUMBLE, el 5, aquí está, es amplificado, hay un modo, Mantain, etc, Mantain, M, entonces, nosotros, lo que vamos a hacer, es apuntarlo, para poder hacer, un R3, a Multi-User, para hacerlo, lo que vamos a hacer, es que simplemente, lo primero, que vamos a hacer, es que, como este de Fable, es un, un enlace simbólico, lo voy a eliminar, lo voy a poner, RM de Fable, si ustedes ven, ya no, ya no debe existir, aunque ya lo he borrado, voy a aplicar, en la línea, que me aparece acá, para poner, el de Fable, el de Fable, Target, entonces, vamos a poner, System, planos, Gracias. 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 Lo que voy a hacer ahorita es el diálogo enlace psicólico. El diálogo enlace psicólico va a ser el ELN del multi-user target y eso lo voy a indicar al nuevo PAS, que sería el default target. Si yo lo quiero regresar después en formográfico, toda parte de la cama, simplemente se va a llamar default.target. No, Julio, es que tenés que mandarlo al ETC System, creo que era. Permitirme. O sea, está bien, la primera parte del enlace simbólico está bien, pero tenés que mandarlo a ETC System. ETC System. Ajá. Quiero ver. No sé si lo quiero copiar. Más arriba está. Ajá, mira, ETC System D, mira. Ajá, vale. Ese sería, exacto. Exacto. Ese sí sería igual, pues. ETC System D, mira. Vamos, vamos limpio aquí. Vamos. o cabal. Y ahí pone el default, default.target creo que era. Ahí lo tengo ya en multi-users, si ustedes ven. Entonces, en este caso ya hemos hecho el cambio para que arranque en INI 3. Entonces, por defecto, lo vamos a bajar ahorita en INI 3. Y ahí probablemente vamos a conectar la configuración para INI 3. Al aplicar el formato de INI 3, me estoy diciendo que arranque los servicios para que tiene configurado para ese caso. Ahora, ya los tengo en INI 3. Tengo que asegurarme de que me he cambiado aplicando el comando, porque si no lo hacen, el problema es que ustedes van a hacer los cambios para el INI en el que se encuentran. Si están en INI 5, los cambios se van a aplicar para INI 5. Entonces, digamos, llevamos tres de los servicios. Ahora, voy a hacer la configuración de INI 3, que era la que íbamos a manejar para hacer la configuración de INI 3. Generalmente, en estos servidores, nosotros vamos a tener acá, en este PAS, y en este PAS, vamos a tener todos los adaptadores, interfaces, etc., que estén configurados. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar el comando de CONFIX, solo para ver qué interfaces son las que están, en este caso, configuradas como parte de la configuración que la máquina tiene. Pero ustedes han dicho ya que hay una configuración de INI 3 para poder reconectar. No la voy a cambiar. Si ustedes ven, tiene el M1, que es la interfase que está, en este caso, conectada en esa máquina. Y tiene, en este caso, en vez de la parte de IS-CON, que ustedes pueden ver toda la información del adaptador. Pueden ver las banderas que tiene corriendo en este momento. Si ustedes ven, está funcionando en modo convencional, en formato para vuelvo, en multicast, con un MTU de 1500. Entonces, si ustedes ven, aparte del MTU, es la máxima unidad de transferencia. En este caso, son 1500. El MTU se suele modificar cuando nosotros tenemos multilingüe, para incrementar el tamaño del paquete que puede pasar por esa interfase. Luego tenemos el INI 3, que es la I, que tiene configurada la máscara, la dirección de brotas que tiene asignada. Por ejemplo, aquí ustedes la han puesto como clase C, la máquina. Puedo agregar, ahí tendríamos que cambiarlo, porque si ustedes ven, fuera, son subneteadas. Pero no es suficiente la que les queda subneteada. Tiene también el módulo de IPv6 configurado, la longitud y el scope ID. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando lo veamos la parte de IPv6. IPv6. ¿Aló? Se le cayó. ¿Aló? ¿Julio? Ahí está. Se le cayó. Me llega, ¿cómo le haces? ¿Pero es esa interfase un poco controlado? Bien.